Oh Sana, Oh Sana, Oh Sana Oh Sana, Oh Sana, Oh Sana Oh Sana al Señor Y Él es el que vino a morir Para que pudiéramos tener salvación, salvación Y es Jesús, y es Jesús Quien los guía con su luz Y es Jesús, y es Jesús Quien los guía con su luz Solo en Él se encuentra salvación Solo en Él se encuentra salvación Salvación, salvación Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Hecho está 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 Hecho está